Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco Hola, muy buen día, soy Paloma Cumpido y es lunes 12 de diciembre, bienvenidos a Elementos, gracias por sintonizarnos a través de la señal de C7 Jalisco, hoy tenemos un gran programa preparado para ustedes y estamos listos para comenzar. ¡Gracias! Y los detalles de las actividades culturales y de entretenimiento que son parte de la vida de los jaliscienses. Buen inicio de semana y bienvenidos a Elementos. Elementos Hoy es Día de la Virgen de Guadalupe, así que aprovechamos para felicitar a todas las lupitas, muchas felicidades. Y bueno, usted nos ve y nos escucha a través del 17.1 en su televisión, el 630 de AM en la radio en Guadalajara, el 1080 en Puerto Vallarta y a través de nuestra transmisión en línea en www.c7jalisco.com. Iniciando con el contenido del programa, lo hacemos con los detalles de la entrega de reconocimientos por parte del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Cada año el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes SECA convoca a los artistas de la entidad para apoyar sus proyectos, que se clasifican en 10 categorías. Artesanías, cultura popular, danza, arte público efímero, cine y video, letras, música, teatro, cultura indígena y artes plásticas. Acerca de la convocatoria 2016, el presidente del SECA, Jalisco, dijo. Tenemos ahora, recibimos alrededor de 120 propuestas, pero apoyamos a 40 artistas con un monto aproximado de 2 millones de pesos, repartidos entre otros 40 artistas de las 10 disciplinas que acabo de mencionar. Durante el mes de junio, el SECA plantea las bases para participar en dicha convocatoria y la publica en sus redes sociales, así como en las de la Secretaría de Cultura. Alrededor de finales del mes de julio, se lanza una convocatoria que se publica en la prensa, se publica también obviamente en C7, es una prensa dirigida a todos los artistas del Estado. Durante el mes de agosto y septiembre está abierta la convocatoria para recibir todos los artistas sus propuestas. Posterior a eso, se reúnen los expertos, tenemos tres consejeros de cada disciplina, que pertenecen al SECA, y tenemos invitados a dos jueces externos, para que sean un total de cinco jueces por cada disciplina. La convocatoria cierra inscripciones en el mes de agosto e inmediatamente inicia el proceso de selección. Se reúnen para, juntos, determinar cuáles son los proyectos más importantes, que tengan más trascendencia, que vayan de acuerdo a esta cuestión de la producción artística, y en base al monto que cada disciplina tiene, entonces ya se determina quiénes son los becarios que este año recibirían el apoyo. Los ganadores tienen un año para llevar a cabo su proyecto. Cada artista recibe la mitad del apoyo en diciembre y la segunda mitad en el mes de abril. Se le designa un asesor al que debe entregar un informe cada trimestre. Con imágenes de Armando Peña para Elementos, Gloria González. El café como inspiración para la artista Karim de Limelet. Tras 22 años de trayectoria y explorar constantemente temáticas sobre los problemas más comunes que se viven en la urbe y sus paisajes, la artista tapatía Karim de Limelet Fara hace un paréntesis para plasmar algo más personal y emocional en café y erotismo, mezcla de pasiones y fuente de inspiración. Su más reciente muestra plástica. El sentimiento de toda la gente que es tomar una taza de café cotidianamente y la sensualidad que todos vivimos cotidianamente, ¿no? Y fue esa, pues, entremezcla y semejanza de la semilla del café, que es erótica por sí misma, y la piel, el color, el sabor, así mismo tanto como en el café como en la persona, en la piel, en ese sentir, ¿no?, de todos los días. Los colores café haciendo referencia al grano y la bebida, y el rojo reflejando pasión. Con imágenes del cuerpo humano, están muy presentes en cada una de las piezas que conforman esta exposición. Tratar de que se demuestre ese erotismo, esas ganas, y bueno, el público se va a dar cuenta, o ellos son los que van a juzgar si la obra se lleva a cabo o no. Son 19 piezas, en mediano y gran formato, escultura e instalación. De acuerdo al curador Artemio García, el discurso museográfico está basado en el origen del café y las historias que giran alrededor de la bebida, cuando reúne a dos o más personas. De esa cita de café, en la que, pues, a veces puede ser para hablar de relaciones amorosas, pero también para hablar de relaciones, de historias llenas de odio, de rencor. Y también son inspiradoras porque en el café se han inspirado artistas, tanto fotógrafos como pintores, músicos, cantantes, fotógrafos. Y bueno, la idea de recurrir al café por medio de Karim, pues, creo que es una idea bastante acertada, bastante cercana a lo que somos la mayoría de las personas. Café y erotismo se exhibe en la Casa de la Cultura Jaliciense, ubicada en calle Constituyentes 21 hasta el 9 de enero. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. La Secretaría de Cultura ha preparado una exposición para homenajear la trayectoria del maestro Jesús Guerrero Santos, que hoy tenemos el gusto de que nos visite en el estudio. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Jim. Gracias. Gracias por visitarnos. Y bueno, primero, muchas felicidades por este homenaje a 27 años de trayectoria en la cerámica, ¿verdad? Sí. Pues, un gran trabajo que ha puesto en alto el nombre de México. Entonces, muy merecido homenaje. Y bueno, platiquemos un poco de la exposición, porque según me comentaba, son piezas nuevas que creó Exprofeso para esta exposición homenaje. Sí, hay una coincidencia. Acaban de nombrar a la charrería como patrimonio. Y empezamos con eso. Empezamos con seis piezas sobre charrería, platones y unas figuras. Y ahí está el curado de la exposición. Es transportarnos sobre la constante que yo hago. O sea, yo no escojo un solo tema, sino siempre presento cosas nuevas. Pero siempre es nuestro costumbrismo, la parte religiosa. Hoy la Virgen de Guadalupe. Claro. Es de un altar que creo que les va a gustar. Y es lo de siempre. Lo de siempre, pero nuevo. Claro. Nuevo y con ese toque especial que justo, de hecho, estamos disfrutando ahí de algunas imágenes del trabajo, que logra capturar el cotidiano, de alguna manera, el cotidiano de nuestras tradiciones, ¿no? Sí, sí. En búsqueda siempre de que esté ahí, pues, México representado desde justo las grandes representaciones religiosas, como lo es la Virgen de Guadalupe el día de hoy, que además qué mejor día, ¿no?, para la inauguración. Claro. Porque es esta noche. Y también pequeños momentos que hablan mucho de la vida de un México tradicional. Así es. La intención es que los objetos sirvan para recordar nuestra identidad. Yo creo que ahorita con esta revisada que se está dando de la globalización, que sí, que no, yo creo que es bueno que volvamos a ver nuestras cosas, nuestras tradiciones, nuestros deportes, nuestras costumbres. Claro. Qué mejor momento. Así es. Para revisarnos, para también enorgullecernos también, ¿no?, de ser mexicanos. Y a través de su trabajo y de estas piezas, pues, es una gran herramienta también de introspección hacia quiénes somos los mexicanos. Así es. Son 24 piezas, entonces. 24 piezas nuevas. ¿Qué varían de platones o qué varía, qué variedad nos comparten? Son todas las formas que siempre presento. Ok. Es el platón. En este caso, el altar es una pieza que no había presentado yo aquí. Las había presentado en otro lado. Pero es nueva, es para la exposición. Hay un gran espejo, que su yarda es cerámica, metal. Hay una cruz atrial, que en la colonia lo diseñaban para poner a la entrada de las iglesias. Cierto. Y cada pieza es, vuelvo a repetir, una pieza única. Nunca repetimos una pieza. Siempre la gente que lleva a su casa o que regala una pieza mía, regala una pieza única. Nunca se vuelve a repetir. Tenemos esa posibilidad en nuestras manos. Y entonces, el tema sí se repite. Sí, hay muchas vígenes de Guadalupe, pero siempre hay una diferencia. Qué especial, ¿no? Tener una pieza justamente única. Y además, maestro, bueno, ¿de dónde se nutre esta creatividad? Entiendo que precisamente de las tradiciones y de las costumbres mexicanas. Pero, ¿cómo sería, cómo es en su cotidiano este alimento? ¿Se sale a las calles, a ver escenas, campiranas también? ¿O de dónde viene toda esta creatividad que requiere justo hacer piezas únicas? Yo creo que ya a los 77 años que son los que tengo, ya caminé, ya vi, ya leí. Y hay que seguir leyendo, hay que seguir investigando. Cada pieza tiene una previa investigación. Mi acervo más importante de arte es el siglo XIX, siglo XVIII. A veces me bajo hasta el XVI. Y de ahí empiezo a ver, a través de la historia de la cerámica del mundo, a ver cómo adecuar hacia lo nuestro, cómo ornamentar para nosotros, para hacer lo nuestro. Y creo que los mexicanos tenemos una habilidad de hacer nuestro lo que se presenta en el mundo. En mi caso, la cerámica y el metal, pues, ha servido para hacer un poco diferentes las cosas. Jorge Wilmot decía que habría que tener esmero para que una pieza llegue a donde debe de llegar y hable, diga algo. Yo creo que nosotros seguimos ese consejo y en mi taller, gracias al grupo de artesanos que tengo por ya bastante tiempo, unos trabajando conmigo, pues, han logrado esa disciplina de entrar con esmero, con mucho gusto, con mucha pasión, hacerlo nuevo, hacerlo diferente, hacerlo respetando un diseño. O sea, yo dirijo un poquito la orquesta y bajo mi dirección estamos elaborando todos con un absoluto respeto a lo que se proyecta y con un absoluto respeto a esa forma tan íntima, tan personal de trabajar con esmero. Bueno, pues, muchas felicidades por ese trabajo porque se nota en cada pieza y justo a partir de esta noche podremos ver y también escuchar los mensajes de estas piezas que se estarán exponiendo. ¿Es a las 19.30 horas? A las 7.30 en Palacio de Gobierno. Allí los esperamos. Es la sala giroleta del Museo de Sitio de Palacio de Gobierno. La exposición va a permanecer hasta febrero. Y, bueno, inevitable preguntar que qué maravilla celebrar la trayectoria justo con una exposición, con trabajo nuevo, siempre retándose también a seguir creando y sorprendiéndonos. Pero es también un homenaje. Entonces, ¿cómo se siente, maestro, de ser homenajeado? Muy contento, muy contento porque esto viene a confirmar que estamos haciendo las cosas bien. Y una de mis acciones, yo creo que yo mismo me congratulo de haberlo hecho, fue formar el equipo. O sea, yo sin mis artesanos sería la mitad. Y con la ayuda de ellos, yo siempre estoy preguntando, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede hacer esto? Y la contestación casi siempre es sí, 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 usted dígame y usted dígame. Entonces, esa combinación del oficio con el diseño es cuando logramos esto. Cuando surge la magia, ¿verdad? El trabajo en equipo finalmente que... El trabajo en equipo es muy importante. Yo creo que en estos tiempos que a veces nos perdemos y que es muy confortable participar. Yo gozo mucho eso de estar hasta en la contradicción de esto no se puede, a buscarle el que sí. Y el trabajo ayuda mucho a saberla pasar muy bien. Yo lo gozo mucho. Qué bien, pues de eso se trata y es un gran ejemplo. De encontrar la manera de que sí sea posible, ¿verdad? Sí, es. Muchas felicidades por esta exposición y por toda su trayectoria. Muchas gracias. Gracias por visitarnos en Elementos. Muy amable. Y vamos a hacer una breve pausa en este espacio y regresamos con más. Después del sensible fallecimiento del secretario de Cultura Federal, Rafael Tobar y de Teresa, la comunidad artística del país expresó su dolor a través de redes sociales y algunos acompañaron a la familia en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Personalidades como Ernesto Velázquez, director de Canal 22, Mauricio Montiel Figueiras, coordinador de literatura del INBA, María Cristina García Cepeda, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como el recién nombrado coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, estuvieron presentes. Rafael Tobar y de Teresa fue presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, organismo del que formó parte desde su fundación en 1988 y al que quedó adscrito el Fondo de Cultura Económica hasta diciembre de 2015. En su libro Modernización y Política Cultural, publicado en 1994, registró la creación de instituciones como el Sistema Nacional de Creadores de Arte, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Estados, el Canal 22 y el Centro Nacional para la Cultura y las Artes. Además, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo nombró como el primer secretario de Cultura de la Nación. El día de hoy se realizará un homenaje especial en el Centro Nacional de las Artes, el cual será encabezado por el mandatario nacional. Elementos en la Historia 1821, nace el novelista francés Gustave Fluegel, maestro del género realista y prosista. 1863, nace el pintor e ilustrador noruego Edvard Munch, precursor del expresionismo por la fuerte expresividad de los rostros y las actitudes de sus figuras. 1896, el inventor italiano Guillermo Marconi hace la primera demostración pública de la transmisión de radio inalámbrica trasatlántica desde Londres, Inglaterra. 1915, nace el actor y cantante Frank Sinatra en Nueva Jersey. Obtiene el Oscar por su papel en la película De Aquí a la Eternidad. Participa también en La Casa en que Vino y El Detective. Entre sus interpretaciones musicales más famosas están A Mi Manera, Nueva York y Extraños en la Noche. Gracias por continuar en Sintonía de Elementos a través de la señal DC7 Jalisco. Los invito a estar en contacto con nosotros a través de redes sociales, arrobaelementosc7, twitter, programaelementosfacebook para que nos hagan llegar sus comentarios. Y recibimos a nuestros siguientes invitados. Se trata de Héctor Aguilar, Melisa Priske y Paul Campos. Ellos son parte del colectivo Extracto para platicar de una actividad que van a llevar a cabo el día de hoy, justo como parte del programa céntrico, me contaban la activación del Centro Histórico de nuestra ciudad. Entonces, bueno, primero bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Y me contaban que este recorrido itinerante, donde mezclan elementos de danza, de clown, de teatro, de música también. Ya lo habían llevado a Cuba primero. Entonces, si quieren, cuéntenme un poco del recorrido de lo que ha pasado con este proyecto. Pues el proyecto se llama A Donde Fueres Haz Lo Que Vieres. Y lo pensamos primero para llevarlo a este festival de danza en la calle, en Cuba. Ahí se formó primero con tres personas, nada más. Y ya que regresó a Guadalajara, como ya más motivados por haberlo presentado allá, se comenzaron a unir más personas a este proyecto. Ahorita somos nueve. ¡Guau! Creció mucho y hace poco nos presentamos en un festival aquí que se llama Urbe y Cuerpo, con la misma obra. En el proyecto, ya arman buena comparsa con los nueve. Y entonces me platicaban, ¿cada uno desarrolla de alguna manera un personaje que es con el que juega en esta presentación? Sí, haz de cuenta que nos basamos como en estas danzas que hay alrededor de México, como tradicionales, con máscaras y eso. Y tomamos la figura del diablo, que es muy representativo, pues, o sea, como que investigamos y vimos que en México este símbolo, hasta en la lotería existe, ¿no? Siempre está el diablito. Ah, siempre está el diablito como acá queriendo jugar. Entonces, creamos estos personajes a partir de todas las influencias de nosotros, de cada quien como músico, como bailarina, como clown, ¿no? Y entonces jugamos y creamos una historia como quisimos hacer como una... ¿Cómo se llama? Un capítulo. Una procesión. Ah, una procesión. Ajá, como una procesión, exacto. Entonces, es como un viaje de los diablitos que van así, este, pues, en la procesión. Como que vienen de otro mundo, otro lugar, una realidad mágica y llegan y aterrizan a este lugar. Y se cuelan al centro histórico. Y entonces, como ellos tratan de interactuar con la gente que está ahí o de acoplarse, ¿no? Por eso el mismo nombre de a donde fueres, haz lo que vieres. Son como estos seres que llegaron y entonces quieren conocer dónde están y hacer lo que los demás están haciendo. Ok. Justo como es un espectáculo callejero, pues, responde a lo que esté sucediendo mucho en ese momento, ¿no? ¿Qué está pasando ahí con la gente? ¿Quiénes les toca estar ahí? Y todo esto. A nivel musical, Paul, por ejemplo, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué instrumentación? ¿O qué pasa? De esa manera se relacionan, digamos, con los instrumentos que utilizamos. Son de la tradición mexicana, árabe, con algunas percusiones y también en el mariachi, ¿no? Y eso le genera a la gente como ese tipo de relación, ¿no? Inclusive al verlos y luego escucharlos, crea como ese camino que los lleva a relacionarse, ¿no? Ok. Y de ahí la creación, pues, se va haciendo sola, ¿no? Y crea su historia. Es... Combina como todo lo que tenemos los mexicanos, ¿no? Bien. Y crea una historia única para los que estén ahí ese día, ¿no? Y cada vez diferente. El recorrido en esta ocasión, que, bueno, es un recorrido itinerante finalmente, es el día de hoy, por la tarde. Y platíquenme, ¿cómo va a estar? ¿Por dónde empiezan? Igual para que la gente esté atenta y se sume a la fiesta de los chamucos. Pues empieza a las 5 de la tarde en Plaza Guadalajara. Ahí hay una pequeña intervención y nos vamos a Plaza Liberación aproximadamente a las 5 y media en Plaza Liberación y luego a las 6 en Plaza Tapatía. Ok. Ahí vamos a cerrar. Ahí podrán encontrarse con estos personajes y, pues, echar un poco de fiesta también, me imagino. Sí, es mucha fiesta. Es festivo el asunto. Claro. Es para que se divierta la gente y los niños. Qué padre. Pues, Colectivo Extracto, estaremos escuchando más de sus proyectos para el año que entra, espero. Sí. Qué padre que ya llevaron esto también fuera de nuestras fronteras y que ahora la gente aquí en Guadalajara lo puede disfrutar. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Y, bueno, hoy la cita a las 5 de la tarde para que disfruten de este recorrido itinerante. Gracias. Gracias. Vamos con nuestra agenda. Mañana se presentará la Orquesta de Cámara de Zapopan y el Coro de Tequila en el Templo de Santa Rita, en Chapalita, a las 20.30 horas. El martes a las 6, Posada y Pastorela con los alumnos del Centro Cultural Santa Paula y presentación de villancicos con el coro. Recorrido anda Guadalajara Cantinas. Música, diversión y mucha tradición engalana en este evento que no te puedes perder todos los jueves a las 17 horas, en Plaza Guadalajara. El jueves se proyectará Las Tortugas Pueden Volar, en el Museo de Arte Raúl Anguiano, a las 6 de la tarde. Y, continuando con el contenido del programa del día de hoy, ya les habíamos anunciado desde la semana pasada que íbamos a recibir la visita de nuestros amigos de Taco Bambú, que han tenido un gran año. Entonces, les doy la bienvenida en el estudio. Muchas gracias. Y, ya les iba a cambiar el nombre, Mohamed Estrada, Carlos Gallo y Salvador Martínez. Hola. Bienvenidos. Bienvenidos. Pues, bueno, les hemos estado siguiendo la pista a lo largo de este año, pero platíquenme ustedes. Ha sido un año padre, ¿no? Muchas cosas para ustedes. Sí, la verdad ha estado increíble porque presentamos nuestro primer material en abril. También lo terminamos de grabar este año y, a partir de eso, hemos estado presentándonos en varios festivales. Tuvimos la oportunidad de viajar a Colombia en agosto y tocar con una banda de por allá que se llama San Alejo y que, también, tuvimos la oportunidad de compartir escenario con ellos acá. Y, este, y estamos muy emocionados por todo lo que viene, por todo lo que generamos este año. Claro. Y, y, y ahora venimos a presentarles el, el video nuevo que se llama Babylon o Babylon. Como gusten. Sí, como gusten. El idioma que quieran. Como lo prefieren. Quítelo, póngale su acento. Sí. Y, este, y estamos muy contentos. Lo grabamos en, en San Francisco, Nayarit. San Pancho, San Pancho. Sí. ¿A dónde se fueron? A San Pancho. San Panchito. Sí, no seas fresco. No me confundan. Sí, siempre. Estamos viendo ahí unas imágenes justo de esta producción. Oigan, no lo puedo creer como que perdí la noción del tiempo que además, que fue este año el lanzamiento del primer material. O sea, increíble. Ni nosotros no nos la creemos tampoco. Es que, y estábamos toque y toque, pero no lo teníamos. Entonces, íbamos a un festival, a otro evento, pero nunca lo teníamos hasta que ya terminamos de grabarlo y en abril, cuando lo presentamos fue cuando ya empezó a fluir más, porque ya teníamos el MPA. El material, ¿no? Pero ya llevan rato tocando también. Sí, sí, acabamos de cumplir cuatro años. Ah, exacto. Pues sí, se tardaron, pero también estuvo padre igual la estrategia, porque ya la gente estaba pero anchosa y desesperada por el material. Tarde, pero sin sueño. Sí, ahí tuvimos unos videos en YouTube que funcionaron sin querer, ¿no? O sea, antes de sacar el material y ya la gente ya nos conocía, entonces ya se sabían las canciones. Eso estuvo padrísimo. Sí. Porque la gente ha comulgado mucho con el proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad tiene una reacción muy bonita de la gente que nos, y nos ha pasado mucho más ahora que vamos a tocar algún lugar y se contagian tanto que aunque no conozcan la canción, la cantan. Sí. Y además son una banda grande, o sea, en realidad son ocho personas que sostener un proyecto con ocho personas y andarlo moviendo y todo, es... Sí, todo un show, todo. Es muy difícil, es como un kinder que van a las fiestas de octubre y los vas arreando. Es de paseo. Ya sé. Oigan, tengo que hacer una breve pausa, ¿les parece si regresamos para platicar un poquito más del video y todo lo que venga el año que entras, ah? Claro, claro. Hacemos una pausa en elementos y regresamos con los Taco Bamboo en el estudio. Y allí escuchamos y vimos parte del último video, el más reciente lanzamiento de Taco Bamboo que estamos platicando con ellos en el estudio, haciendo ahí un balance de lo que ocurrió este año, que fueron pues muchas cosas buenas para ustedes. Y estaban platicándome de lo que viene, porque pues bueno, más o menos ya cerraron el año, ahorita tomarse un pequeño break para entrar de lleno en enero. ¿Ya están en las maquetas y composiciones del siguiente material? Sí, ya estamos grabando lo nuevo. Nos vamos a DF, ya entrando enero, con Santiago Moreno, Messier Periné y Alan Saucedo, que trabajó con Atela Furcada en el último disco. Que ganó Grammy, muchos. Él ganó el Grammy a Mejor Ingeniería y pues ellos dos van a trabajar con nosotros, estamos muy felices. Súper. Vamos a grabar en el estudio de Leonel García Esplandera. Órale. Entonces para nosotros es un nuevo escalón que significa mucho trabajo de cuatro años. Claro. ¿No? Y que ya se está consolidando, ya estamos dentro del gusto del público en Guadalajara. Entonces pues no podemos fallarles, ¿no? Tenemos que hacer algo mucho, mucho mejor. Guau, pero pues un gran equipo. Esperamos. Van a estar bien cobijados, ¿no? Sí, cada vez tratamos de exigirnos mejores temas, de mejores composiciones, mejores arreglos para que... Ya decíamos que se turnan a portarse mal porque son muchos, entonces pueden tomar ese turno. Cuatro y cuatro, cuatro y cuatro. Para que esté balanceado el asunto. Por eso en esta ocasión no nos acompañan los vocalistas. Andan portándose mal. Se andan portando mal. No la deben, ya quedamos entrando el año ahí. ¿Podrán venir a estrenar algo el año que entra acá? Claro que sí. Sí, sí, sí. Encantados. Con gusto. Por lo pronto, como siempre, están súper activos en redes sociales y la gente puede contactarlos. Claro que sí, ahí estamos a las órdenes de... Sí, como Taco Bambú en Spotify, YouTube, Facebook, todas las redes sociales aparece como Taco Bambú con acento en la U. Y este nuevo video pues ya está ahí también, ¿no? Sí, ya va a virar. Ya en YouTube lo pueden ver en todas las... Súper. Pues muchas felicidades por este gran año. Gracias. Éxito el año que entra. Y aquí estaremos también, pues, un gusto recibirlos y siguiéndoles la pista. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con más en Elementos. El músico Alejandro Basulto Martínez fue el ganador del Premio Nacional de Composición Orquestal por su obra Plaza de Mártires. Una pieza que hace homenaje a las personas que perdieron la vida tras el atentado sufrido en Morelia, Michoacán, durante los festejos patrios de 2018. En el certamen participaron como jueces los compositores Arturo Márquez y Javier Álvarez Fuentes. Así como el director titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Marco Parisotto. Dirigida para la ocasión por el maestro Miguel Salmón del Real, la Orquesta Filarmónica de Jalisco ofreció dos conciertos especiales este fin de semana en el Teatro de Goyado, para interpretar las cuatro piezas finalistas. Además de la obra de Basulto, se dieron a conocer María Chitlán, de Juan Pablo Contreras, Luminiscencia de Edgar Ortega y El Tiempo de Tomás Barreiro. Cabe destacar que la composición de Contreras, artista tapatío de 29 años de edad, también resultó ganadora del Premio a la Composición Orquestal Jaliciense. En rueda de prensa, posterior a la deliberación, la secretaria de Cultura Estatal, Miriam Baches Plagnol, destacó el talento de los cuatro participantes y la calidad de las composiciones. Subrayó que se recibieron 37 obras inéditas de todo el país, luego de que la Secretaría de Cultura diera a conocer la convocatoria a finales de 2015. Por su parte, el maestro Arturo Márquez Navarro resaltó la importancia de otorgar reconocimientos como este para el desarrollo de la música orquestal en el país, y recordó que nuestro estado ha destacado históricamente en esta disciplina. Sabemos que Jalisco es tierra de artistas, pero sobre todo tierra de compositores, mencionó. Las cuatro piezas finalistas fueron grabadas en vivo el viernes 9 y domingo 11 de diciembre, y podrán escucharse a través del sitio oficial de la Secretaría de Cultura Jalisco el próximo año. Y con más de los invitados que el día de hoy nos visitan, doy la bienvenida en el estudio a Susana Juárez, quien es organizadora de Creative Mornings Guadalajara, porque me platicabas que esta comunidad está presente en 157 ciudades. Así es. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es Creative Mornings? Creative Mornings es un espacio, un lugar, un ámbito en donde invitamos a las personas creativas de la comunidad de Guadalajara que asistan una vez al mes, un viernes al mes, por la mañana, a compartir un café, a escuchar a alguien platicar sobre un tema, a hacer conexiones, a salirse un poquito de su cubículo, de su oficina, de su espacio de trabajo, que empiecen a hacer conexiones con personas en físico, en la vida real, ¿no? Entonces, este espacio permite crear oportunidades a lo mejor de conocer a alguien que pueda ayudarte en tu trabajo, en un nuevo proyecto, conectar sobre todo con personas. ¿Y hay como una temática que se aborde cada sesión o más bien es lo que sucede ese día? No, realmente hay un tema cada mes, ese tema se toca en las 157 ciudades, pero se aborda desde la perspectiva de un speaker local o alguien que esté muy arraigado en la ciudad y pueda hablar del tema. Lo interesante es que la persona que charla con nosotros no habla de ella, sino del tema en sí, ¿no? Entonces, se vuelve como una plática muy abierta, muy interesante y sobre todo uno a uno, nada de poses, nada por en el estilo. Hay como más, bueno, en cortito. Así es. ¿Y como tipo qué temáticas han sido abordadas? Este mes acaba de pasar el evento el viernes pasado, tuvimos, el tema fue sonido o sound, como lo manejamos a nivel global y estuvo Israel Pérez, PIS, estuvo hablándonos del sonido y realmente como de transbambalinas, ¿no? De que a veces no lo apreciamos lo suficiente y realmente las charlas de Creative Mornings te permiten ver las cosas desde una perspectiva que a lo mejor no las habías visto, ¿no? Nuestro objetivo a lo mejor es muy ambicioso y no sé si siempre lo logramos, pero es inspirar a las personas que van a que vean las cosas de una manera tal vez un poco diferente y que traten de accionar después de una manera diferente. Ok. Ampliar las perspectivas. Así es, y que generen cambios, sobre todo en la ciudad, ¿no? De manera local, muy local. Muy bien. Padrísimo. Y dices que además, bueno, es un trabajo de voluntarios. Así es. Creative Mornings somos solo voluntarios los que hacemos estos eventos. Como la gestión y todo. Así es, la organización, conseguimos patrocinios, siempre hay café para las personas que vienen, los eventos nunca se cobran y nunca se van a cobrar, las puertas están abiertas, lo único que hay que hacer es registrarse y obtener un ticket a través de la página de internet, Creative Mornings.com, y precisamente para seguir apoyando las actividades de Creative Mornings, estamos trabajando en conjunto con Arte Clave Consultores, trayendo una convocatoria que se llama Cocoricó, que es la intervención de estos pequeños gallitos de barro. Tenemos uno aquí, un invitado. Así es, nos acompaña este pequeñín. La invitación es para que las personas de la comunidad creativa y también, que a lo mejor no pertenezcan, pero les agrade esta cuestión artística, adquieran uno, lo intervengan, lo manden con nosotros un par de fotografías para seleccionarlos y van a estar en una exhibición en Café Benito Sala Juárez, también va a estar en Vía Libertad y también se va a ir a la Galería de Claudio Limón en Arandas, entonces van a andar ahí rotando los gallitos exhibiéndose, pero también la intención es que se vendan y parte de las ganancias van a ser donadas a Creative Mornings, el 70% se va al artista y el 30% se va a Creative Mornings para seguir apoyando a estas actividades. Ok, al artista creador del gallito. Ajá, a la persona que lo intervenga, si decide ponerlo a la venta, pues el 70% se va para él y el 30% lo donaría a Creative Mornings. A Creative Mornings. Y entonces es una convocatoria abierta. Así es. A tal público en general. Así es, todavía tenemos todo el mes de diciembre, los gallitos se van a seleccionar el día 10, el día 13 se va a publicar quiénes fueron los seleccionados para participar en la exhibición y bueno, ya las personas decidirán si quieren ponerlo a la venta o se lo quieren quedar, que esperemos que todos decidan venderlo para apoyarnos, así es. Entonces va a estar muy padre porque aparte tenemos... Está padrísimo el gallito. Sí, está hermoso. Estos pequeños, vienen algunos de Nueva York. Ok. Llevamos algunos, vienen otros de Canadá, entonces no solo se queda aquí en Guadalajara, sino que también traemos ahí algunas piezas que nos están ayudando a intervenir fuera de Guadalajara. Qué padre. Y entonces la dinámica es como en la página, pueden contactarlos para adquirirlo e intervenirlo. Ahorita tenemos, tuvimos en algunos de los eventos a la venta, ahorita hay piezas en Café Benito, los tienen ahí a la venta y también en Galería Sanguiano, ahí los pueden adquirir y en Galería Sanguiano los pueden también decir qué materiales son los mejores o si tienen alguna idea, asesorarlos un poquito sobre cómo trabajar con él, así es. O nos pueden contactar a nuestro correo y también podemos ahí llegar ahí. ¿Por qué es barro? Es barro, de hecho es barro de tonalá, el artesano es el nieto del diseñador original de la pieza, don Candelario Medrano, el nieto ahorita el que los está haciendo a mano es Juan José Ramos Medrano y realmente es una pieza muy, muy emblemática y es un barro muy bonito que viene de tonalá. También estamos apoyando al artesano al comprarle y adquirirle las piezas. Claro, pues padrísimo, entonces nada más recordar, la página está al cual creativemoney.com Así es, ahí viene un mapa, pueden buscar la ciudad de Guadalajara y ahí vienen todas nuestras ligas a todas nuestras redes, nuestro correo, etc. Muy bien, pues muchas gracias Susana, gracias por la visita y por la invitación. No, gracias a ustedes, gracias. Continuamos con más elementos. Sueño con que no le falten alas a mi imaginación, ni espacios en blanco donde posar mi lápiz. Estas son las palabras del ilustrador cubano Ángel Boligán, quien fue galardonado con la Catrina 2016 en la FED Internacional del Libro de Guadalajara a través del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta. A partir de esto se llevó a cabo su obra Metáforas de un trazo, que da cuenta de su trayectoria, crítica y sentido del humor. 85 son las caricaturas que compone esta exposición, las cuales están divididas en opinión social, amor y humor, así como cuatro piezas inéditas que fueron expuestas en Ginebra como parte de un proyecto conjunto entre la Oficina de Derechos Humanos de la UNU y hoy estaré expuesta en el Exconvento del Carmen de la Ciudad de Guadalajara. En esta exposición el humor está implícito, pero siempre busca la reflexión. También destaca la intención gráfica que hay detrás del humor, siempre muy cuidada en el uso de las líneas, las manchas, el color y el mensaje, para no quedar solamente en la sonrisa. Metáforas de un trazo hace frente a la discriminación y promoción de los derechos de las minorías a través de las artes visuales. Con imágenes de Armando Peña, Claudia Padilla, Elementos. Es momento de hacer una pausa aquí en Elementos. Aún tenemos invitados y mucha información para compartirle. No se vayan. Elementos en la Historia 1929 Nace el dramaturgo y guionista británico John Osborne, autor de Mirando hacia atrás con ira, El animador, Prueba inadmisible y Un mejor tipo de persona, entre otras. 2001 El escritor colombiano Álvaro Mutis, creador del famoso personaje Macroll el Gaviero, es galardonado con el premio Miguel de Cervantes por el total de su obra. 2007 Muere el músico estadounidense Ike Turner, considerado uno de los pioneros del rock and roll y el rhythm and blues. 2012 La Universidad Autónoma de Querétaro entregó al escritora y periodista Elena Poniatowska el premio internacional Hugo Gutiérrez Vega a las artes y las humanidades. Gracias por su compañía en Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Y ahora vamos a pasar a la literatura para hablar de la publicación Nuevas Fiestas de Yule. Y doy la bienvenida en el estudio a Roberto García, quien es director de la editorial Salto Mortal. Bienvenido. Lucía Navarro, escritora, y Mario Gasca, escritor y diseñador. Gracias por visitarnos. Gracias, Salomar. Y bueno, me platicaban que están estrenando. Voy a mostrarles aquí la publicación, que ya es, no segunda parte, porque todo son cuentos nuevos y no es que necesariamente sea de continuidad, pero sí es un proyecto que ya tiene un tiempo entonces. Sí, ya habíamos trabajado con Fiestas de Yule, este libro que apareció a finales de 2013. Un libro que aparece a iniciativa de la maestra Yolanda Ramírez Michel, con un proyecto de talleres literarios que ella coordina. Un libro que nos trajo, pues, mucho gusto, mucha alegría, éxito además a la editorial. Y para este 2016 nos plantea la posibilidad de organizar unas nuevas fiestas de Yule. Como ya lo comentaron, no es una continuación, es una reunión de nuevos cuentos invernales perfilados con un enfoque navideño, digamos, desde distintas visiones, pero así nace. Y sí viene, pues, con este trabajo de este tipo de cuentos desde 2013. Muy bien. Y bueno, justo me platicaban que es con la convocatoria de la maestra Yolanda que han estado trabajando en estos cuentos. Lucía, si quieres hablarnos un poco de tu participación con los cuentos en esta ocasión, en las nuevas fiestas de Yule. Bueno, dentro de los talleres que Yolanda imparte y en los cuales he participado desde hace cuatro años, trabajamos mucho las cuestiones mitológicas, no solo la narrativa en cuentos, sino también trabajamos poesía y otras cosas. Ya hemos sacado Salto Mortal, otro libro de poemas, ¿verdad? Pero particularmente Fiestas del Yule nos ha llevado a una unión muy particular. Somos 23 autores y hay 32 cuentos. Somos gente de toda edad, desde jovencitos de menores de 20 hasta 80 años, somos los escritores, y cada uno con nuestra inquietud particular. Claro. No es una temática en sí que todos sigan la misma línea. La misma línea, ¿no? Puede haber uno sobre un gorro de Santa Claus, uno de los míos es sobre el Tío, que es una fiesta catalana, Citlalmina, que es una esfera hecha en Tlalpujagua. O sea, cada uno con nuestras cosas, otros son sobre los reyes magos, diferentes temáticas, ¿verdad? Ok, y además pues también diferentes estilos, narrativos, y son pues finalmente voces de nuestros escritores que está interesante ir conociendo y leyéndolos, ¿no? Hay algunos hasta en verso. Ok, wow, qué padre. Algunos cuentos porque tenemos una poeta, Gloria Torres, es muy buena, y entonces dos de sus cuentos están en verso. Y Mario, ¿cuál es tu participación? Bueno, además de que eres encargado del diseño, ¿verdad? Sí. Que es bellísimo, felicidades. Sí, gracias. Sí, bueno, yo también tengo una historia dentro del libro, y sí, mi labor fue trabajar en el diseño editorial. Si quieren girarlo y lo mostramos acá para que vean qué lindo también. Claro, darle unidad a todo esto, a toda esta variedad de voces, de tonos, de temáticas. Yo junto con la ilustradora Eli Mitzi, que fue la encargada de unificar todas estas visiones dentro de un mismo estilo de ilustración. Entre los dos trabajamos todo lo que fue la imagen final del libro y estamos muy satisfechos. Es un, creemos que es un cofre muy valioso de trabajo colectivo, pues somos como una gran familia dentro de este taller de Tritemius. Qué padre. Pues la edición es bellísima, muchas felicidades, Roberto, también. Gracias. Por el salto mortal de ser de la editorial y de darle espacio a todas estas voces en estos cuentos. Además, platicábamos que Yule, bueno, yo la asocio con la festividad pagana, ¿no? Pero lo tomaron como un punto de partida. Sí, exactamente. No es exactamente desde la perspectiva del paganismo, sino desde el punto de vista del origen de la festividad de Yule. Se toman elementos como el árbol, las esferas. Entonces, quisimos partir de ahí y de ahí, parece que expandir todo, todo lo que hay y todo el fenómeno de la Navidad, porque de pronto, no sé, en la tradición occidental la vemos de una manera, en la tradición oriental ven los fenómenos originarios de otra. Entonces, quisimos hacer eso. Y en fiestas de Yule, en las dos versiones que hay, se refleja mucho este fenómeno de la Navidad. En el primero hay incluso un cuento sobre un soldado norteamericano en la guerra en plena Navidad, cómo se vive. En el segundo se van narrando experiencias. Son experiencias, de pronto, en las que uno se puede sentir identificado, ¿no? En la presentación que tuvimos el sábado pasado, comentaba Yolanda en su presentación, que todos hemos sido el niño Dios de alguien alguna vez, ¿no? Cuando nacimos, a lo mejor después con los regalos. Entonces, esta universalidad es lo que quisimos plasmar en este proyecto de fiestas de Yule. Todas las visiones que bien comentaron son finalmente cuentos de invierno, de una temporada que evoca cosas distintas en diferentes culturas y están ahí reunidas en estos cuentos. Así es. ¿Dónde se puede adquirir? ¿Cómo la gente puede acercarse, bueno, a estas publicaciones y al trabajo que realizan en la editorial? Nuevas fiestas de Yule y fiestas de Yule está disponible en el Fondo de Cultura Económica. En este momento, en cuanto al lugar físico, ahí es donde estamos. Lo pueden adquirir también a través de nuestra página de Internet o nuestras redes sociales, www.editorialsaltomortal.com o como Salto Mortal en el Facebook. Estamos buscando los nuevos canales de distribución, ya los anunciaremos, pero por lo pronto en físico está en el Fondo de Cultura Económica. Está bien, está fácil, ahí podemos acusarlo fácil. Pues muchas felicidades por el trabajo. Yo te quería comentar, Paloma, que no es un libro para niños, exclusivamente, aunque se diga cuentos, ¿verdad? Es un regalo para toda la familia, porque van a encontrar cuentos muy infantiles y cuentos que no son tan infantiles. O sea, es algo que se puede dar como un regalo a la familia. Ok. Una lectura para todos. Para todos. Que todos puedan compartir. Eso es lo bonito, que toda la familia pueda compartir lecturas. Y hay toda esta campaña, obviamente, para promover la lectura, pero de leer en familia, que puede ser una gran actividad, ¿no? Ir pasándose un cuento y compartirlo. Claro. Entonces, está excelente la herramienta. Felicidades de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y ahí está. Además, nos vas a dejar... Les dejamos, claro, las dos. Les dejamos las dos. Así que sirven una dinámica para regalarlos. La verdad es que les va a gustar mucho. Tuvimos la suerte de presentarlo en la Biblioteca de Juan José Arreola. Gracias por todas las facilidades de la biblioteca. Ok. Esperamos que aquí al público le guste. Sin duda, sin duda. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con más en Elementos. La Orquesta Sinfónica Juvenil José Pablo Moncayo presentó el pasado fin de semana un concierto navideño en Plaza Fundadores. La orquesta está integrada por una selección de jóvenes músicos que radican en la zona metropolitana y en diversos municipios del interior del Estado. Es una iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco a través del sistema Ecos Música para el Desarrollo, con el objetivo de crear un espacio de formación, desarrollo musical y crecimiento profesional de jóvenes músicos de Jalisco, además de contribuir al aumento de la oferta cultural en el interior del mismo. Y en la plástica, a continuación, le compartimos la exposición que se encuentra en la Galería del Sistema del Tren Eléctrico Urbano. Valeros, yoyos, trompos, luchadores, entre otros juguetes tradicionales mexicanos, fueron los protagonistas en la exposición Bebe Leche, Vamos a Jugar, en la que participaron 11 artistas, entre los que se encuentran Cruz Escobedo, Diana Romero y Samuel Cuche. La muestra pictórica busca motivar a los padres a jugar con sus hijos y ayudar a preservar la tradición, explicó la gestora cultural Yolanda Malo, organizadora de la exposición colectiva. Promover los juguetes tradicionales para que regresen a casa, principalmente que los papás vuelvan a revivir sus momentos de la niñez y que los niños conozcan esos juegos, para que también ellos traten de involucrarse en la parte creativa y socializar también con su entorno. El encargado de apadrinar la exposición fue el doctor Sergio Gallegos, encargado de la Clínica de Leucemias del Centro Médico de Occidente, quien fomenta la práctica de las artes como parte del tratamiento para erradicar el cáncer en los niños, quienes inspiraron a los artistas a reencontrarse en sus recuerdos de infancia y así reflejarlos en sus obras. El doctor Gallegos habló acerca de la importancia del juego para los más pequeños. Yo pienso que cuando un niño juega, un niño está en el paraíso. Todo está bien, es feliz, lo externo no importa. Y qué mejor que hacerlo a través de estos juguetes tradicionales que despiertan la imaginación, que incluso con dos palos haces un juego con mucha imaginación, o con dos canicas, un hoyo en la tierra y un buen amigo, ya te puedes divertir horas y horas y horas. Entonces, me parece fabuloso que en esta época de Navidad se rescate la intención de jugar. Bebe Leche, Vamos a Jugar permanecerá en exhibición en la Galeria del Tren Ligero hasta el mes de enero, con imágenes de David Hernández para Elementos Gloria González. Nuestros amigos de Editorial Salto Mortal nos han dejado la publicación de Fiestas de Yule y Nuevas Fiestas de Yule para la Audiencia de Elementos y pueden adquirirlos participando en nuestras redes sociales, arrobaelementosc7 en Twitter y programaelementos en Facebook. Es momento de la pausa y regresamos con más. No se vayan. Atlaquepaque se suma una posada más con el distintivo H, la posada Virreyes, ubicada en el corazón del municipio Alfarero. El distintivo H lo otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud como símbolo de garantía de que es un lugar que mantiene altos estándares de higiene y manejo de alimentos para prevenir intoxicaciones o enfermedades por consumo de productos contaminados, así como demostrar que cuentan con excelencia en el servicio al cliente. El distintivo H es el resultado de una constante capacitación de todo el personal, aseguró Sergio Orozco, propietario. Porque queremos tener unos estándares altos de lo que es el servicio, la vocación de los empleados por atender al turista, básicamente eso. La importancia de la posada Virreyes, así como su conservación, se encuentra en su arquitectura y decoración rústica, en la que se preservan aspectos tradicionales y antiguos de la historia de Tlaquepaque. Que tiene muchísima cantera, unos detalles finos, que en el año de 1974, un artista muy reconocido que ya falleció, no es Uro, de Tlaquepaque fue el que lo decoró, con piezas, con artesanías de altísima calidad. Con imágenes de David Hernández para Elementos, Gloria González. Soy Paloma Cumplido, continuamos en Elementos a través de la señal de C7 Jalisco, gracias por su compañía. Y continuando con la información, agradecemos la invitación de los alumnos de Ingeniería del Centro de Enseñanza Técnica Industrial del Plantel Colomos, nos invitaron para dar a conocer sus proyectos. Los estudiantes del octavo semestre de nivel tecnológico e ingeniería del Centro de Enseñanza Técnica Industrial del Plantel Colomos presentaron sus proyectos en la Expo Ingetec 2016 Ciclo B. Cristian Uriel Parra, estudiante del centro, presentó con su equipo un auto eléctrico diseñado para ayudar a los bomberos. Y esto fue lo que nos platicó. Estoy aquí presentando el proyecto de robot bombero. Básicamente este robot es para auxiliar a los bomberos en la labor de reconocimiento. Lo que pasa es que los bomberos antes de combatir un incendio, lo que hacen es mandar a un bombero solo a que haga un reconocimiento del área. Este bombero va a salir y les va a dar datos como temperatura, humedad relativa y si hay presencia de gas en el ambiente. Lo que va a hacer el bombero es que tiene incorporados sensores de temperatura, humedad y gas. Este bombero te va a estar mandando mediante radiofrecuencia estos datos a un controlador que va a tener el bombero en tus manos. Expo Ingetec es una feria de ciencias en las que se exponen los proyectos científicos y tecnológicos desarrollados en el CETI por estudiantes del último semestre. Jorge Eduardo Rodríguez expuso. Mi equipo está conformado por Ramón Gerardo y nuestro proyecto es hacer un router CNC. Bueno, básicamente nosotros estos routers ya existen, pero lo que le implementamos es el cambio de herramienta automático para hacer este tipo de circuitos que se ven aquí y abreviar el trabajo de la ingeniería. Anteriormente se hacía con un cloruro y era peligroso para estarlo usando. Hoy en día podemos hacer este tipo de circuitos y es más fácil y más breve a la hora de soldarlos. La Expo tiene el propósito de promover el desarrollo de la investigación fomentando la cultura científica tecnológica para que coadyuven en la atención de problemáticas sociales y tecnológicas en las áreas de formación de los estudiantes por medio de prototipos, productos o servicios. César Benítez compartió. Esta es una cortadora. Lo diferente que tiene a las convencionales es que es una cortadora industrial. Tienes dos máquinas en una. Puedes intercambiar de un disco abrasivo a un disco dentado. Para ello se requiere cambiar las poleas porque operan a revoluciones distintas. Este opera a 140 revoluciones por minuto y el disco abrasivo opera a 4.400 revoluciones. Con imágenes de Armando Peña, Claudia Padilla, Elementos. Y la cabeza vainilla de Javier Marín, escultor, se queda en el Museo de las Artes hasta junio 2017. Fragancia de vainilla, rasgos dinámicos y agobiante atracción danzan en el rostro afligido y capturado de la cabeza vainilla. Escultura creada por el artista michoacano Javier Marín e instalada en la explanada de la Rambla, Cataluña, frente al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, MUSA. Son varias opiniones las que giran en torno a la figura. Lucy López Toledo, durante su paseo vespertino, señala. Bueno, esa escultura pues ahorita de repente lo vimos y algo así como que nos sorprendió verla, porque no tenemos ningún referente sobre ella, no sabemos qué figura sea o qué representa más que nada. Por eso veníamos preguntando qué sería. Excursiones de secundaria, miradas interesadas y gestos de sorpresa rondan sobre la gran pieza fundida en bronce, presentada el año pasado tras transitar por ocho ciudades europeas de 2008 a 2013, como parte del programa de la fundación Black Coffee Gallery, llamado The 3 en 3, que transportó tres cabezas monumentales realizadas por Marín. Estefanía Jiménez, profesora de nivel secundario, expresa. A primera vista es algo efímero, como el humo se va, libertad. Y es la libertad el concepto resguardado en el legado de Javier Marín, nacido en Uruapan, Michoacán, quien ya cuenta con 30 años de trayectoria en las artes gráficas que le merecen reconocimiento por exposiciones como Corpus Terra, Tres Cabezas Colosales, Fragmentos, entre otras. Actualmente radica en Guadalajara, Jalisco y permanecerá en Musa hasta junio del próximo año. Con imágenes de David Hernández, informó para Elementos, Cristian Gómez. Y como cada lunes y miércoles y viernes, tenemos el gusto de que nos visiten nuestros amigos de alguno de los municipios del estado de Jalisco. En esta ocasión toca el turno a Valle de Juárez. Los vamos a robar unos minutos antes de que se vayan a Somos 125, el programa radiofónico de C7. Y doy la bienvenida en el estudio a Lorenzo Antonio Nieto, director de Cultura de Valle de Juárez. Israel Chávez Rodríguez, director de Turismo. Gracias por visitarnos. Gracias a usted. Y bueno, platicábamos así brevemente. Están ubicados en la Sierra del Tigre. Así es. Es una de las partes más lindas de nuestro estado, ¿no? Claro que sí. Es en la parte sureste. Estamos ya colindando con el estado de Michoacán. Por un lado está el municipio de Mazamitla, que es el un poco más conocido. Pero Valle de Juárez es en la mera Sierra del Tigre. En la mera Sierra. Y platíqueme, ¿cómo es Valle de Juárez? Pues de antemano su gente es muy cálida, muy hospitalaria, el pueblo está muy bonito. O sea, cuando gusten hacemos una externa invitación. Gracias por la invitación al programa. Y invitar a, pues, ahora sí que a todo el estado de Jalisco a que nos acompañen al sureste del estado de Jalisco, que es donde se encuentra Valle de Juárez. Ok. ¿Cómo llegar? Pueden llegar a Valle de Juárez por la salida de López Mateos, rumbo a Mazamitla. O sea, pasas Cocotepec, Tuscueca, pasas Mazamitla y llegas a Valle de Juárez. Ahí está. Tenemos un malecón hermosísimo que, o sea, para descansar en familia el fin de semana, para relajarte. O sea, está muy bonito. El centro está muy hermoso, la iglesia. Tenemos una capilla de Guadalupe que hoy está... De fiesta. Se está más inaugurando. Ah, ok. Se va a hacer la inauguración de la capilla de Guadalupe. Y, pues, es muy cálido. Muy bonito el clima. El clima está súper bonito. Hay sierra, lago, lo que gusten. Todo, ¿verdad? Todo, todo. Tienen todo. ¿A cuánto estado es zona metropolitana? Bueno, este, manejamos dos horarios. De periférico para afuera, hora y media. Bueno, ¿y cuáles son los horarios? Pues, sí, de aquí nosotros hicimos tres horas para llegar aquí. Ok. Está bien. Bien. Y, entonces, digamos que hay como boscoso, como la sensación de montaña. Sí, este, es realmente la misma Sierra del Tigre. Este, nos divide, pues, estamos juntos en Mazamitla, pero es este, el mismo bosque, este, la sierra. Tenemos la presa con el malecón por un lado, hay cabañitas cerquita ahí. Y, este, sí, es un clima... Fresquito. Fresco, fresco, realmente. Nosotros decimos que tenemos aire acondicionado natural todo el día. Claro, y con además el aire de montaña que es tan... se siente más, pues, más puro también. Sí, sí, este, es un pueblo muy tranquilo, hospitalario, y, pues, sí, un aire, se respira tranquilidad ahí. Y hay de actividades, ¿hay actividad de pesca en la presa o no tanto? ¿Cuáles son como las actividades que recomiendan en la visita? Ahí, los pescadores, la asociación de pescadores, o sea, hay... el pes que se maneja es carpa. Ok. Lo que se maneja, pero en sí, en sí, para comer o para ir una... una asada, le llamamos ahí. Ok. O sea, sí, pero no puedes sacar para vender porque con agua que tiene el... Con la concesión. Con la concesión a la asociación de pescadores. Bien, y en cuestión precisamente de gastronomía, ¿qué es lo que nos ofertan? Pues hay mucha variedad. Aquí traemos ejemplos. Tenemos un ejemplo exactamente, eso es la tradición del pueblo. La semita. La semita, el queso, la crema, cajeta, longaniza, rompope. Ok. Este, nos hizo falta el mezcal, pero... Oigan, Dios, qué bárbaro. Sí, pero eso es lo tradicional del pueblo. Me deben el mezcal, ¿eh? Más bien, cuando vaya a visitarnos, ahí se lo damos. Bueno, acepto la invitación. Muy bien, y entonces esto es como lo tradicional. Es lo tradicional. Y aparte en cuestión de comida, es muy tradicional la birria, el menudo y las carnitas. Ok. Si todos los días hay diferentes lugares que tienen un cazo de carnitas, se preparan al momento, te la sirven del cazo, es bien calientito y pues muy rico. Delicioso. Y bueno, siendo la sierra precisamente, imagino que hay actividades, pues bueno, al aire libre, de caminata, de... ¿qué otras actividades nos sugieren? Sí, este, bueno, aparte, estamos empezando a hacer una... como una promoción en cuestión de turismo. Ajá. Este, que los empresarios de ahí del municipio se animen a promocionar más o buscar esas alternativas de negocio, con las actividades al aire libre. Tenemos mucho por explotar. Ahorita realmente Valle de Juárez, un municipio, le falta mucho en eso. O sea, hay, este, pocos hoteles, tenemos tres hoteles que están muy bonitos, están disponibles, y cuatro restaurantes, pero sí nos falta explotar un poco más eso. Un poco más, pues el gran lugar en el que están, ¿verdad? Aprovecharlo. Pues sí, este, esa es parte de nuestra visión que tiene el presidente municipal y ahora sí que me encomienda como director, o sea, buscar explotar esa... ese potencial que tenemos como... como municipio y las... las bellezas naturales que tenemos ahí. Muy bien. Y en... en relación a sus actividades culturales, sus fiestas, ¿qué nos puedes compartir, Lorenzo? Bueno, pues, este, ahorita próximo, pues ahorita tenemos, como me imagino, en todo el país, la fiesta de Guadalupe, ¿verdad? Claro. Los tres días. Este, próximamente iniciamos con las tradicionales posadas, ahí las posadas con nosotros en el municipio son... o sea, en la región, en lo que es toda la región sureste, no se dan como ahí, o sea, se organiza una por barrio, o sea, llevan luz, sonido, por la tarde los de... los pastores, las pastorelas, que le llaman, este, los peregrinos los... los llevan a una casa. Ajá. Y, pues, en cada barrio les dan piñatas. Tantan y todo. Tantan, villancicos, lo normal, pero después de eso, para los jóvenes se hace una con luz y sonidos, donde se regalan ponche, canelita. Se arma la fiesta. Como es un poco frío en la noche, pues sí se ocupa la canelita. Claro. Sí, se hacen del... del 16, se inician este viernes, primero Dios, del 16 al... al 23. Ok. Son ocho días de... de fiesta. Hay que ir haciendo el recorrido por los barrios. Ajá, por los barrios, y pues, tienden los jóvenes o las personas a... a ir a la posada del barrio de las brujas, que le llaman, el San Isidro, la del ayuntamiento, que el también todo hace plazo en la plaza. Ok. En la plaza principal, este, para todos los niños del pueblo, en general, y aparte para los jóvenes en la noche. Próximamente tenemos todo el país, el centenario de la Constitución Mexicana y del Estado de Jalisco, que es, este, el 5 de febrero. El del primero al ocho tenemos lo que es la Feria de la Tradicional Semita, que tiene más de tres generaciones. Es realizándose ahí en el pueblo. Nos faltó un pan también que es tradicional de ahí, que es... la llaman Cortadillo. Cortadillo. Ajá, este, se hace la Feria de la Semita, se elige su reina, y se hace año con año, y junto con ello se celebra el aniversario del pueblo, que es el 2 de abril. Ok. Este, y es del primero al ocho. Y las fiestas patronales y taurinas se hacen del día... inician con el desfile inaugurado el ocho, y se terminan el 17 de mayo, del ocho al diecisiete. De ahí, pues, ya nos pasamos en todo el año, ya aprovechando. Le damos la vuelta, le damos la vuelta al año. Este, el día 12 de octubre, que muchos lo conocen como evento tradicional de Mazamitla. Ajá. No es de Mazamitla, o sea, porque lo hacemos pegado al... A la frontera. Es la frontera, de hecho, es la frontera de Mazamitla y Valle, y el terreno es... ahí está. Y tiene Valle de Juárez organizándolo más de unos 45, 50 años. Ok. De hecho, a mí me ha tocado cuatro años organizarlo. Excelente. Pero es tradicional el 12 de octubre, es de ahí de Valle de Juárez. Y, pues, de ahí las tradicionales fiestas patrias y lo demás. Muy bien. Pues, hay... no faltan ocasiones para visitarlos, ¿no? Todo el año está abierto, este... por más calor que haya aquí en Guadalajara, nuestro pueblo es muy, muy a gusto, igual nos van a pasar calor. Excelente. El clima es, este... maravilloso. Todo el que llega a Valle de Juárez de fuera, se queda. Se sorprende. No, y se queda a vivir. ¿De veras? Sí. La verdad sí. Pues, la verdad, el clima no es frío, no es caliente. Es perfecto. Es perfecto. O sea... El municipio está hermoso. Suena muy tentador. Yo no conozco, pero... Cuando gusten... Ya me sembraron la... La duda. El deseo de conocer, sí. Pues, sé que se van ahorita a... Somos 125, entonces les agradezco su visita en Elementos, no los retengo más. Y gracias por promover su municipio, ya estaremos visitándolos y cobrando esa deuda de mezcal. Claro que sí. Cuando gusten. Igual, o sea, para toda la gente, o sea, quien gusta ir a visitarnos, Valle de Juárez los esperan, los reciben con los brazos abiertos. Muy bien. Pues, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Van, este... Como ya mencionamos, van al programa de radio para que lo sintonicen y sigan escuchando más detalles de Valle de Juárez. En Elementos, ¿hacemos pausa? Hacemos pausa y regresamos con más. Gracias. 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 Esto es Elementos y les recuerdo que estamos obsequiando en nuestras redes sociales las dos publicaciones de editorial Salto Mortal que nos dejaron la primera edición de Fiestas de Yule. Y esas nuevas fiestas de Yule para todos ustedes en arrobaelementosc7twitter y programaelementos en Facebook. Y continuando con la información, el equipo de Confusión Musical nos invitó a la celebración de su sexto aniversario. El programa Confusión Musical llegó a su sexto aniversario de transmisiones ininterrumpidas de manera independiente a través de la estación de radio por internet radiomorir.com. Este proyecto se ha dedicado a difundir música, vida cultural y entretenimiento, proceso que de acuerdo a su conductora Beatriz Navarro ha crecido y se ha dado a conocer poco a poco. Ha sido un trabajo muy difícil posicionarnos en la carrera de los medios en Guadalajara porque hay un montón. Y sobre todo tratar de alcanzar los estándares de calidad que tienen los medios abiertos es muy difícil. Entonces pues tenemos ya estos seis años picando piedra y pues esta fiesta es precisamente para agradecer tanto a las bandas como a los mismos medios que nos han apoyado en otros muchos eventos y pues invitarlos a celebrar esta fiesta. En el primer año nadie te quería acreditar, yo creo que era la parte más fea de que tú tenías que tener tu espacio, tenías que hacer tu programa porque tú creías en él sin recibir una paga. Navarro ha concluido que la apertura y diversidad que ha tenido en los últimos años la radio por internet y otros contenidos en el lenguaje de las redes han sido una herramienta a su favor. Con esta página de confusionmusical.xyz donde ya podemos desarrollar aún más las coberturas que hacemos, porque el radio es algo, pues si no lo escuchaste ya no lo escuchaste, sin embargo ya tenemos una nota que podemos compartir una y mil veces en las redes sociales, entonces pues yo creo que estamos en constante evolución. El medio del internet es un medio que todavía no conocemos bien aquí en México y que falta explotarse muchísimo. Finalmente el posicionamiento de confusión musical llegó como fruto de su constancia y trabajo hasta conseguir la participación de bandas nacionales e internacionales, mismas que han aportado esa formalidad al proyecto. Yo tenía primero que estar detrás de las bandas para que fueran al programa porque me decían, no, ya es que es a las nueve de la noche, es muy tarde, voy a gastar en el transporte, hasta llegar al punto en el que ya hemos tenido Foners pues con Panteón Rococó, con bandas internacionales, con bandas de Chicago, con bandas de España, con bandas inglesas y sobre todo ya nos buscan los mismos promotores para regalar boletos en nuestro medio, ¿no? Entonces la diferencia, ¿cuál sería la diferencia entre este y otros programas? Pues es que nosotros también estamos metidas en el ámbito de los eventos, ¿no? Entonces sí tratamos de apoyar por medio de nuestro programa y por medio de nuestros eventos a las bandas locales, nacionales e internacionales. El line-up de la fiesta del sexto aniversario está conformado por seis bandas, 24, Hugo Franco, Saúl, Monster Truck Machine, Jukebox y Beatriz Navarro junto a Alfredo Manzano y RX Master. La cita es el 15 de diciembre en el Shadow Rock Stage a partir de las 5 de la tarde. Habrá regalos como tatuajes y perforaciones. Confusión musical se transmite los lunes a las 9 de la noche y jueves a las 5 de la tarde por Radiomorir.com. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Y con más de música habrá un concierto de rock en el Teatro Diana a beneficio del Hospital Civil. Para atender a los miles de enfermos de cáncer que pisan las puertas de los hospitales civiles de Guadalajara se requiere dinero. Apoyar a los pacientes de escasos recursos para pagar estudios o prótesis es misión de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer, que encabeza Esther Cisneros Quirarte. La fundación encontró solidaridad en la música para hacerse de recursos. La Orquesta Sinfónica Independiente de Guadalajara ofrecerá una velada en el Teatro Diana a beneficio. Venido a nosotros precisamente para ofrecernos esta magnífica presentación que van a tener en el Teatro Diana. Y bueno, darnos estas entradas, el 50% del boletaje que nosotros podamos vender va precisamente para la Fundación Voluntarias contra el Cáncer, que es precisamente para apoyo a los pacientes del Hospital Civil de Guadalajara. La Fundación Voluntarias contra el Cáncer también quiere llevar cobijo a los pacientes de los hospitales civiles y para ello requieren más ayuda de los asistentes a la velada sinfónica que se realizará el miércoles 14 de diciembre. La colecta de las cobijas para poder repartir en todas las dos unidades hospitalarias a todos los pacientes de los hospitales civiles. Los días, el día 15 en el Fray Antonio Alcalde y el día 16 en el Juan y Menchaca y para que ningún pacientito de sus familiares les falte la cobija. Entonces, bueno, ya que van a ir a disfrutar de este espectáculo, pudieran llegar con su cobija y nosotros nos encargamos de entregársela. Así que voy a ir, pero sé que sé que voy a pensar de ti en cada paso de la forma. El espectáculo es una combinación de géneros e instrumentos, destacó el productor de la velada sinfónica Manuel Orozco. Es básicamente una fusión de un grupo de rock con coros, un coro infantil y además la majestuosidad de una orquesta sinfónica. Híjole, casi me agarran platicando aquí con todos. Es que estamos viendo la canasta y las emitas así suspirando por los regalos que nos dejaron nuestros amigos de Valle de Juárez. Y bueno, prácticamente estamos llegando al final de esta emisión de Elementos. Como siempre, muy agradecidos con su atención a este espacio y la invitación a que nos siga a lo largo de la semana, ya sabe, a las 11.30 de la mañana, con todos los detalles de la actividad cultural en nuestra ciudad y en diferentes partes de Jalisco, de México y del mundo. Pueden estar en contacto a través de redes sociales, arroba Elementos C7 Twitter, programa Elementos Facebook. Tenemos los obsequios para que sigan participando a lo largo del día y disfrutando de la programación de C7 Jalisco. Además, pues bueno, ya entrando en calor con las fiestas navideñas, entonces muchas actividades en torno a estas celebraciones. Mañana tenemos un gran programa para ustedes. Van a estar con nosotros la banda de tributo a los Beatles, que ya han estado aquí y que son extraordinarios. Van a estar interpretando en vivo y tendrán un concierto próximamente, les haremos la invitación. Van a estar con nosotros de Chocolate, un cuento de Navidad, una obra que se presentó en el foro FX y van a también realizar una escena en vivo, así que tendremos algo de teatro. Actividades de vacaciones del Ayuntamiento de Zapopan. Alberto Gómez Barbosa para darnos de la inauguración de la exposición fotográfica Tiempo y Luz en la Biblioteca Pública del Estado. Vamos a tener a El Elenco de la Vida, es un tango y también vamos a tener actividades de la Benemérita. Casi una década de permanencia en los escenarios de Ampersand y Le Cabaret Capricho. Ampersand estuvo en una gira muy extensa por Europa, pueden seguirlos en sus redes sociales donde estuvieron compartiendo este proyecto, al menos uno de mis proyectos favoritos contemporáneos. Y bueno, están celebrando su aniversario y Le Cabaret Capricho, que también son grandes amigos de Elementos y siempre están con propuestas divertidas, innovadoras y proponiendo en nuestra ciudad. Se reúnen para un gran concierto show de aniversario y tendremos todos los detalles aquí en Elementos el día de mañana. Eso y mucho más. Entonces, bueno, por lo pronto me despido. Gracias por su atención. Soy Paloma Cumplido. Muy buen día. Gracias por su atención.